Para mis amigos DJs de la provincia de Santa Elena ¡Alfa Orquesta! Y así se escucha la banda de mi pueblo ¡Oye Emilio! ¡Es que suena tu trompera! ¡Garlo Suárez! ¡Gózalo, gózalo! Los compadres y las comadres ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cintura, cintura! ¡Oye! ¡Cómo se escucha esa trompeta! ¡Se escucha desde la provincia de Santa Elena! ¡Para todo el Ecuador! ¡Mi compadre Darío Castillo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Octavio Santiana! ¡Como suena su tromón! Y los de cien años Son los que están sentados Y así monito Yo en ese saxo ¡Así! Todo el mundo sacando el pañuelo ¡Oye, Pintín! ¡Repique esos cueros! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Bailame! ¡Se va zapateando! ¡Alfa, orquesta! ¡Allá sin chal!